El Megalodon creo Ah, ahí estás, espéralo, ahí está Ya está activo, vamos a subir vela para no acercarnos mucho a una piedra No Ronnie, tú no te asustes, esto no va contigo La sardina la vamos a dar a ti para comer Aquí está, aquí está No, qué pequeño ¿Por qué se pira? No, no, sí que están con la música No, porque está bordeando Estábamos demasiado cerca de... De ninguna Muchas gracias No me ha dado tiempo para cargarla y un poco de rato que le quede atacar a un vivo de aquí mmm vaya A ver, ¿por qué suprimismo está por mí cuando no puedo recargar? Se he caído Bien hecho, ¿qué pasa? No, 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 no. No, 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 venga, no venga, que no tengo balas, que no tengo balas, que no tengo balas. ¡No! ¡No! ¡Cógete! Me encanta el esteriquilla que se pone, de verdad. Tiene, toma, está aquí, está aquí. Ah, tienes comida, ¿no? Vale. Vale, todo bien abajo. Sí. Podéis seguir. ¿Aquí está? Aquí está, dando la vuelta a ese lado. ¡Bien! Ya está muerto. Es que siempre viene de Spock a atacarme cuando no puedo recargar la bala. Sí. ¿Está la enclachada? Sí. ¿Está la enclachada? Sí. No, está afuera. ¿Está afuera? Sí. Ha tirado una jarca cosa, eh. Vaya. Pero una jarca. Fórmula. Sufro de tesoro. Yo es que me... Mira, me ha pasado el miedo. Bueno, me ha tirado al agua y veía que no me podía levantar, no me podía subir. ¡Ahhh! ëmelo nerviosa. A mí te digo, me encanta cuando te pones así toda esteriquilla. Sí, porque me ha quitado la vida, me ha tirado al agua y eso que estaba medio agarrada al barco pero no podía, ¿sabes? ¿Ahora que me dejas pasalá? Fórmula, Fórmula. Este es el capitán, especie exquisita... Se podría haber quedado con Corpo Tira el ancla Ya, ya, chao, eso lo ha chao Ahí va Ah, hola Ojo que hay un pilón ahí, ¿no? Sí Dos ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Quita! 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 ¡No ha muerto! ¡Socota! ¡Mapa! Se ha matado